¡Hola Raiders! Seguimos en la ruta 99. Salgo dirección a Benimasor. Solo son dos kilómetros y medio de distancia. Pero por hacerlo un poco divertido, voy a dar una vuelta por la sierra. Me indican un camino que empieza justo antes de entrar al pueblo de Toyos. Es una pista de asfalto, en mal estado, mucha gravilla y muchos baches. 10 kilómetros aproximadamente hasta Benimasot. Pues nada, a disfrutar de la naturaleza. ¡Gracias! 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 Le doy las gracias a Jordi, un tipo simpatco que conocí en el bar de la piscina de Toyos, y me indicó este camino. Dar este rodeo a la sierra bien merece la pena. Bueno, ya estamos en Benimasot, o también conocido como el Balcón de la Sierra, por su privilegiada situación paisajística. Este pequeño pueblo está situado a una altitud de 950 metros sobre el nivel del mar. El punto de sellado es el barbe Nimasot, pero como está cerrado por el barbe Nimasot, por obras, tengo que ir a casa del alcalde. Muy amablemente me ponen el sello y a seguir. Siguiente pueblo, Beniyu. ¡Gracias! 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 Beniyu es una población de origen musulmán. Fue conquistada por los cristianos a mediados del siglo III. El topónimo deriva del árabe Bani, hijo de Bani. y lup del latín lupus, que significa hijo de lobos. El punto de sellado es el Barle Scola o el Ayuntamiento. Y así queda la ruta 99 por los cuatro pueblos de la provincia de Alicante. Espero que os haya gustado la ruta. Ahora voy a seguir a por los pueblos de la provincia de Valencia. Nos vemos pronto. Adiós. Comença un caminou per la 99. La ruta Ixtefamorca i arriba a Herbert. Amb ells de 100 veïns i amb 24 poblets. Veneça com tu vull, des de bicicleta, moto o a peu. Però el teu viatge va per la 99. Comença en esports, muntanya i pedra en sec. Vaixa per les parailles.